¿Qué tal niños? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un tallero más. El día de hoy nos toca el tallero de carticuendo. Es el carticuendo de rojo melocotoso. Y para nosotros, cómprate de rojo, tú tienes que estar muy atentos. Así que vamos a empezar. Melocotoso es un pequeñocito muy cariñoso. Melocotoso es un pequeñocito muy cariñoso. Melocotoso es un pequeñocito muy cariñoso. ¡Gracias! A jugar persiguiendo mariposas y aunque nunca las alcanzaba, se divertía mucho corriendo detrás de ellas. El papá de Melocotoso era músico y trabajaba en un grupo donde tocaban y cantaban varios versos de la villa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El oso melocotoso prometió no volver a comer nada con las manos sucias. Desde ahí, lo primero que hace melocotoso antes de comer es lavarse las manos. Además, contó a sus compañeros de escuela lo ocurrido. Y les aconsejó que es muy importante lavarse las manos antes de comer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!